Bienvenidas, bienvenidos a este último panel de la Semana de Investigación. Este panel lo hemos titulado Los nuevos caminos de la investigación. En estos días, como para quienes han podido acompañarnos a lo largo de la semana y justo a lo largo de ocho conversatorios, que han sido un espacio sin duda de encuentro y diálogo muy enriquecedores, hemos ido reflexionando sobre los desafíos de la condición societal contemporánea, de sus soportes estructurales y de sus manifestaciones en muy distintas esferas, que han vuelto el espacio, pues eso, lo que decía, un espacio muy rico, muy eleccionador, emotivo, muy afectivo. Esta reflexión sobre la condición que vivimos ha sido animada por el conocimiento y la experiencia de distintos especialistas que con su labor investigadora encaran la tarea de ayudarnos a comprender, a interpretar este mundo herido para aventurar posibilidades, tal vez, ojalá, de transformación. Ya desde el primer panel, el padre David Fernández advertía de la destrucción de las distintas esferas de lo social que la pandemia no hizo sino revelar de manera más elocuente y dramática, advirtiendo que lo peor que nos puede pasar es volver sin más a las mismas condiciones existentes antes de la crisis sanitaria, asumir sin más una nueva normalidad constituida por las mismas desigualdades e injusticias, el mismo deterioro ambiental, la misma fragilidad democrática, las mismas tendencias hacia la desvinculación colectiva y la soledad personal, estimuladas por el miedo y el desconcierto. Hoy se cumple justamente un año desde que fue identificado el primer caso de COVID-19 en México. Un par de semanas después, con el llamado al confinamiento, el tiempo pareció suspenderse. Ha sido, sin embargo, un tiempo habitado también, más allá de todo lo dicho, también por incontables afanes personales y colectivos para enfrentar esta condición que solo es excepcional en sus formas. Gente que trabaja, cuida, lucha, marca también el signo de nuestro tiempo y a esa condición, a esa experiencia vivida en el trabajo, en el cuidado y en la lucha, queremos dedicar este panel de cierre y a todas esas personas, mujeres y hombres que han estado en la primera línea, no solamente me refiero a los médicos y trabajadores de la salud, sino a todas y todos aquellos que han estado en la primera línea enfrentando la condición del presente. Nuestra investigación ha intentado dar cuenta, comprender e interpretar estos procesos complejos, la investigación que hacemos en la universidad, y en algunos casos acompañar el involucramiento con los que sufren y luchan, como hemos escuchado en los testimonios de los académicos y académicas que nos acompañaron en los conversatorios. Al mismo tiempo, se revelan nuevos retos. En la semana también se han formulado llamados a repensar nuestros modos de investigar, la complejidad de lo existente, asumirla críticamente, enriqueciendo nuestros referentes epistémicos, conceptuales, metodológicos, y reforzar la producción de conocimiento cooperativo, el diálogo de saberes, las sociedades interdisciplinares, como único modo para construir juntos un saber consciente, valiente y prudente. Sin duda, es temprano para hacer balances, y tal vez aventurado proponer rutas en medio de la incertidumbre, pero en este panel de clausura, hemos invitado a tres, a dos queridos compañeros y una queridísima compañera a que nos compartan su visión sobre el futuro que ya está haciendo, y sobre sus apuestas, sobre los pasos que podemos dar para animar también nuestros pasos, nuestro caminar, etc. Desde la circunstancia de la tarea académica, y desde las convicciones que animan a nuestra universidad, como que señaló con mucha lucidez nuestro rector al inaugurar estas jornadas. Nuestros panelistas trabajan en tres ámbitos disciplinares distintos, pero los une, su profundo compromiso social, su destacada trayectoria académica, y por ello, por la generosidad de aceptar la invitación que les hemos hecho, les agradezco de veras con todo el corazón el estar aquí con nosotros. Este panel se va a desarrollar del mismo modo en que hemos hecho los anteriores. Va a haber algunos minutos, 15 minutos más o menos, de presentación por cada uno de nuestros compañeros, y seguido de una ronda, digamos, de preguntas, de comentarios, por parte de todas y todos ustedes que están aquí presentes, que ellos irán respondiendo sucesivamente. Pediría a todos los presentes, excepto a quien esté exponiendo en cada momento, que cierren sus cámaras y micrófonos, eso nos ayudará muchísimo a que la transmisión sea más fluida, no tenga cortes, etcétera, pues, ¿no? Entonces, sí les agradeceré mucho el cerrar cámaras y micrófonos, y dejarlos solo para los expositores. También me han pedido comentarles que en el chat aparecerán las ligas donde se anuncia un evento muy importante para la universidad, el Open House, que es un espacio que se abre para encontrarnos con estudiantes de preparatorias y también jóvenes que se interesan en cursar estudios en nuestra universidad. Entonces, en el chat estarán las ligas para poder acceder a la información de este evento que ocurrirá en marzo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, si les parece bien, presento al primero de nuestros expositores. Él es el maestro Aristarco Cortés Marín. Reitero el agradecimiento por su generosa disposición de estar con nosotros. El maestro Cortés Marín es ingeniero, MBA por la Universidad Pontificia de Comillas, graduado de FAB Academy, conferencista en México, Estados Unidos y Europa, director del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Ibero Puebla, un laboratorio de fabricación digital abierto al público más grande del país. Trajo a Puebla, el maestro Cortés, el FAB Lab, y trabaja en desarrollar economía social y FAB City Puebla. Fue representante del secretario de Economía en los estados de Tlaxcala y Puebla y trabajó en programas de comercio exterior muy, muy, muy diversos. En 2017, bajo su dirección, el IDIC recibió del Instituto Nacional del Emprendedor el Premio Nacional del Emprendedor en la categoría de institución que promueve el emprendimiento. El premio se otorga por el desarrollo del ecosistema innovador del IDIC y por los programas de economía social generados en el instituto. Asimismo, recibió el máximo galardón al emprendimiento por la configuración del ecosistema del IDIC y los programas de desarrollo tecnológico e incubación de empresas de economía social con un componente de tecnología. Sin duda, Aristarco se ha destacado, se destaca entre nosotros por su esfuerzo de poner la tecnología al servicio de la gente y sobre todo de aquellos que sufren las mayores vulnerabilidades. Y por eso está aquí, por eso está aquí, por esa trayectoria y por esa convicción y por ese compromiso y por los tantos aportes que el IDIC ha hecho aún en esos tiempos de pandemia, aún en tiempos de confinamiento y de suspensión de actividades, ha sido un referente para nosotros, un ejemplo de compromiso, de calidad, de excelencia al servicio de la gente. Entonces, Aristarco, sin más, te agradezco mucho tu presencia. Adelante, por favor. Muchas gracias, Oscar. Déjame compartir mi pantalla, me parece que ahí ya la estamos viendo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, un poco, bueno, platicar, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación este día a este panel tan interesante. La presentación, la pensé, un poco es en dónde estamos y hacia dónde vamos y qué es lo que creemos que va a suceder en temas de, sobre todo de investigación y más investigación aplicada y más en temas de tecnología. Y me gustaría tener un antecedente al tema de especialización inteligente que tenía, que tiene la Unión Europea hasta el 2020. Era una política de cohesión para hacer de la innovación una prioridad en todas las regiones. ¿Por qué es interesante esto? Porque está entrando a Puebla el tema de Smart Specialization y hay un programa de la Unión Europea que va a comenzar a partir de marzo a explorar estos temas en Puebla. Ya antes de Smart Specialization, no sé si recuerdan que se hicieron las agendas de innovación estatales. Ese también era un programa de RIS-3 de la oficina de la Unión Europea en Sevilla y se aplicó en todo México y creemos que se va a volver a aplicar esto. ¿Qué sucedió cuando lo aplican en Europa? Que se crearon estos ecosistemas regionales de innovación. Ahí fueron 29 regiones las que se apoyaron. Recordemos que es un programa que traía en la panza alrededor de 67 billones de euros. Y entonces ponen la investigación en forma práctica. No se conducen como proyectos separados, no se conducen como proyectos aislados, sino son proyectos prácticos que se desarrollan en una región, en un esquema de innovación abierta 2.0, de colaboración multidisciplinaria. Ahí nacen muchas iniciativas. Les recomiendo este libro que se llama Orquestando Ecosistemas Regionales de Innovación. Ahí viene toda la experiencia de Expo de Helsinki. Y uno de los ejes son los Living Labs. Esa fue la razón porque la que hace tres años comenzamos con este proyecto de Living Lab para la universidad. Porque muchos de los proyectos, el salón de clases se comienza a desdibujar y muchos de los proyectos se van hacia la ciudad. En el caso de Expo, de plano, la Universidad de Alto tenía tres o cuatro iniciativas similares a nuestro Living Lab, donde investigadores, alumnos, junto con empresa, más que tetraélice, ya hablan de ecosistema, ya no se paran, ya no está encajonado. Tú eres la universidad y tú dices una cosa, yo soy el gobierno y hago otra. Sino se vuelve un ecosistema donde trabajan en forma conjunta la universidad con los usuarios, con los negocios, con el gobierno. Y esa es parte de la idea que queremos traer con el Living Lab. Poder trabajar y obtener soluciones con la gente. Resolver problemas que son significativos de nuestra región. Y eso es importante en temas de investigación, porque ya el investigador en estos casos tiene que salir a la calle, probar lo que está investigando, hacer un prototipado rápido de si efectivamente lo que él dice que pasa va a pasar y de ahí comenzar a mejorar su modelo. Esto ya está pasando, esto por eso nos queremos apresurar con el tema de Living Lab, para que podamos entrar mucho más rápido a estos temas. Y luego la Unión Europea ya está terminando la planación 2020 y tuvimos la suerte en el 2018 de escuchar a Carlos Moedas, que es el delegado de innovación de la Unión Europea, y ya hablaba de que la investigación tiene que ser orientado a misiones, a misiones de innovación y a misiones de investigación. Y esto se basa en un estudio de Mariana Matsucato, ella es una investigadora del London College. Les recomiendo este paper para que entiendan de qué se trata, porque la Unión Europea, todo el tema de investigación e innovación, lo va a basar en misiones. Mariana Matsucato también tiene un libro muy interesante que se llama El Estado Emprendedor. Les recomiendo la mitad, la segunda mitad ya luego se vuelve un poco pesado, pero la primera mitad habla de cómo es que, o más bien cuestiona el hecho de que a las empresas o a las universidades se les da muchísimo dinero para investigar, eso se convierte en un desarrollo empresarial y después las empresas generan una cantidad de dinero impresionante y nada de ese dinero vuelve a la sociedad que generó esta investigación. Ella pone dos casos que me acuerdo perfecto. Uno es el de temas médicos, donde ella dice que el 75% de las moléculas que son patentadas, que son funcionales, que hacen los laboratorios, son subsidiadas con recursos estatales. Y entonces luego llegan las compañías y esas partículas las venden en miles de millones de euros en ese caso y al final se va a temas corporativos, se disuelven los impuestos y jamás regresa ese dinero. Otro ejemplo muy claro son los teléfonos inteligentes. Cuando saca Steve Jobs el iPhone, las 12 tecnologías que hacen inteligente al teléfono, las 12 fueron subsidiadas, por el gobierno de los Estados Unidos, desde el GPS, el microchip. Las 12 tecnologías fueron subsidiadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo Apple? Apple saca su corporativo, se lo lleva a Irlanda, que es un paradiso fiscal, y bueno, hoy día Apple es la empresa más valiosa del mundo y el dinero que se invirtió en todas estas investigaciones nunca volvió ni a volver a investigar, ni al gobierno ni al pueblo de los Estados Unidos. Entonces es muy interesante. Les recomiendo ese libro, porque además esta señora es muy influyente, su pensamiento es muy influenciado en lo que va haciendo en este momento la comunidad europea. Y el tema de las misiones es generar un gran reto y de ese reto generar misiones para solucionar ese reto y proyectos dentro de esas misiones. Es bastante abierta la propuesta, es muy interesante. Este es un ejemplo de lo que supone este pensamiento, en pensar en misiones, más que en proyectos individuales, en misiones que se puedan conectar. Y una misión pues tiene muchos aspectos, no solo es el aspecto científico, sino también son los impactos sociales que giran en torno a la solución de estas misiones, de estas grandes misiones para incluir a la gente y justamente no dejar relegados en el camino. Horizonte Europa, que es el horizonte de planeación 2020-2027, se llama Horizonte Europa, ya definió sus cinco misiones que comienzan este año. Me parece que la presentación es el próximo mes y son cinco. Adaptación al cambio climático, incluyendo la transformación social, lo que estábamos hablando. Cáncer, ciudades inteligentes climáticamente neutrales, que tiene que ver mucho con el tema social, mucho con la producción local, mucho con el autoconsumo, mucho con temas de desplazamiento, de energía, de qué es lo que sucede realmente en estos... Están muy enfocados en las ciudades, porque más del 80% de la gente está por vivir en ciudades, por eso su preocupación. El tema de océanos, mares, costas y aguas interiores sanas y finalmente suelo, salud y comida. Como pueden ver, son grandes misiones que se van a dividir en proyectos de esta misión. ¿Por qué es importante tenerlo en la cabeza? Porque si la universidad queremos hacer investigaciones con universidades en Europa, tenemos que tener esto en mente y cómo van a funcionar. La Unión Europea a este proyecto le va a meter 95 mil millones de euros. Entonces, es interesante. Y México, pues tradicionalmente vamos detrás de ellos, seis años detrás de ellos, mucho más que detrás del tema de investigación en los Estados Unidos. ¿Cuáles creemos que van a ser las tecnologías empoderantes para los investigadores? Y aquí no solo para los investigadores de tecnología, sino para la investigación en general. Y en estas tres tecnologías se dieron hitos importantes a finales del año pasado. El primero es inteligencia artificial. Está avanzando a pasos agigantados, no como una inteligencia artificial, y eso creo que a nuestra generación no les va a tocar verlo. No vamos a ver la inteligencia artificial que se va a apoderar del mundo, sino que vamos a ver la inteligencia artificial que va a empoderar al ser humano. Y está empezando por partes. La primera parte fue el reconocimiento de imagen y el reconocimiento de objetos. Y esto nos llevó a, bueno, al reconocimiento facial, nos llevó a los autos autónomos que ya prácticamente en un par de años los vamos a tener. Nos ha llevado al cambio de imágenes, al manejo de video, a muchas cosas. El siguiente paso que es donde nos va a impactar en la investigación es el reconocimiento del lenguaje natural. Y el hito del que les hablaba era justamente el desarrollo de la inteligencia artificial de IBM. A finales del año pasado se descubrió el primer material de un humano en conjunto con inteligencia artificial. ¿Qué hacía la inteligencia artificial? Tú le haces una pregunta y es capaz de buscar y revisar en los papers, en lenguaje natural, y de encontrar los temas que pueden ser interesantes para la investigación que se está haciendo. Y entonces empieza un diálogo entre la inteligencia artificial y el investigador que va refinando sus preguntas y tratando de entender la importancia de lo que le está trayendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en este material, leyó más de 2.000 papers para sacar el material. Y eso es importantísimo porque si nos ponemos en los zapatos de un investigador ¿cuántos papers puede leer para hacer una investigación? Entonces, yo creo que entre 5 y 10 años el investigador que no esté utilizando la inteligencia artificial... Nadie va a querer invertir en un tema donde el investigador no haga uso de estas tecnologías. El segundo tema que es interesante es el descubrimiento acelerado, que es un tema de acelerar el método científico desarrollando nuevas capacidades, sobre todo en áreas como la simulación, como la realidad virtual, como la realidad mixta. Tecnologías que habilitan comunidades de conocimiento que permiten escalar los impactos. El tema de la vacuna del COVID es de ARN mensajero, lo que es Moderna y Pfizer. Es un ejemplo de esto. Es un ejemplo de simulación, es un ejemplo de... Recordemos que Weissman descubre cómo encapsular con nanocápsulas de grasa pedacitos de ARN que provoquen una respuesta inmunológica en el cuerpo en el 2015 en animales. Estamos hablando que en humanos se probó hasta el 2010, finales del 16, 17, y en dos años ya estábamos pudiendo sacar... Por eso pudimos sacar una vacuna en un año. Por eso se pudo sacar una vacuna de manera tan rápida, por este tema de descubrimiento acelerado. Porque hubo estas redes de conocimiento que pudieron intercambiar mucho más rápido. Y finalmente, algo que suena así como... como muy lejano es el cómputo cuántico. Justo a finales de este año hubo otro hito importante de supremacía cuántica. Un grupo de investigadores chinos resolvió un problema todavía ni siquiera me aprendo cómo... Es muy complejo. Se llama el Gaussanian Boson Sampling. Es un problema que a las computadoras más rápidas de la Tierra en este momento les hubiera llevado 2.500 millones de años. La mitad de la vida de la Tierra. Ellos lo resolvieron en minutos. ¿Por qué es importante esto? Porque ya usted... Y es gratuito. Ya en este momento se puede aprender a programar una computadora cuántica. Si tienen un problema para la computadora cuántica ya pueden programar de forma gratuita hasta X cantidad de qubits. De hecho, Uber ya en temas selectos de computación está planteando enseñar en la universidad cómputo cuántico. Y lo que va a acabar sucediendo es que en muy pocos años vamos a tener un poder de cómputo excepcional para tareas específicas sobre todo relacionadas con nuevos materiales y con inteligencia artificial. ¿Hacia dónde creemos que vamos? ¿Cuáles serán las macrotendencias? Y este fue un análisis que hicimos ahí en el IDIT. Estamos hablando de alrededor de siete macrotendencias. La primera es que vamos a ver es un ambiente social fluctuante. Va a haber mucha inestabilidad social. Hay estudios que muestran que después de una pandemia siempre hay líos. Es un tema que hay que desde este momento hay que comenzar a entender. Va a haber ya sabemos que la violencia de género y la violencia interfamiliar se han disparado en la pandemia y el tema del desempleo va a ser rampante. No sólo porque estamos encontrando estas nuevas formas de comunicación, estas nuevas formas de trabajo, estas nuevas formas de producción, sino porque muchos de los elementos para producir están bajando de precio. Para que se den una idea, ya estoy por terminar, para que se den una idea, el primer robot que compramos en el IDIT costó 62 mil dólares hace casi siete años. El segundo robot que compramos hace tres nos costó 26 mil dólares. El año pasado salió un robot que costaba diez mil trescientos dólares y este año ya salió un robot de siete mil dólares. Bueno, otros temas, el tema de energía. En México nos estamos yendo por el lado equivocado. En temas de energía, Estados Unidos en los próximos cuatro años va a invertir un trillón de dólares que sería un millón castellano, un millón de millones simplemente en energía. La Unión Europea va a invertir en cinco años el 5% de su PIB. China tiene un proyecto de 14 años de energía. Entonces, ese va a ser un tema, energía, coches eléctricos, movilidad y socialmente va a ser un impacto tremendo porque se acabaron las gasolineras. Tenemos coches que el primer servicio a los motores va a ser al millón de kilómetros. O sea, va a ser más fácil que lleves tu coche al taller porque se descompuso el radio a que porque se descompuso un motor, ¿no? Y todo lo vemos. ¿Cuántos kilómetros le metieron a su coche este año? A mí me habla cada mes Toyota diciéndole ya traerlo a servicio. Y todo eso son empleos. Al final, todo eso se va a perder. Creemos que va a haber un nuevo consumo, va a haber una virtualización del consumo, una transformación inteligente, la fabricación local que es donde el ID está muy, muy, muy enfocados. La configuración de vida va a ser diferente, ya lo estamos viviendo y esto no va a cambiar. Ya nos estamos dando cuenta que muchos de nosotros no tenemos que estar todo el tiempo en nuestras oficinas. Si ustedes se suben al techo del ID hay al menos ocho edificios vacíos. Ustedes pueden ver ocho edificios vacíos alrededor de oficinas que no se van a ocupar en los próximos diez años. La gente que se dedica a la construcción está desesperada. Se va a centrar en la salud y en ciencias de la vida para la gente, en aprendizaje para la vida. Durante toda la vida vamos a tener que, tenemos que buscar nuevas formas de aprendizaje. Estamos experimentando a través del ID y ustedes ya lo han visto en las capacitaciones de la universidad con el microlearning que parece ser un camino interesante para hacer este doble presencial a distancia este método híbrido. Va a ser muy interesante porque apenas estamos viendo el principio del tema y finalmente pues todo lo que tiene que ver con dimensiones ya no es industria 4.0 ya son dimensiones 4.0 son ecosistemas de inteligencia Big Data automatización inteligencia artificial entonces creemos que desgraciadamente la tecnología va mucho más rápido de lo que la gente puede entenderla y no solo entenderla y además aprovecharla y creo que ahí hay un espacio interesante y un espacio importante para la universidad como podemos cerrar todos estos gaps porque estas brechas tecnológicas se están haciendo barrancos conforme te vas alejando de las ciudades conforme te vas alejando de la gente con más recursos de la gente que tiene menos recursos y ahí hay un punto de investigación y un punto donde tenemos que ayudar a acelerar la adopción de tecnologías de la gente que tiene menos accesos eso es lo que estamos viendo Oscar compañeros y bueno pues yo lo dejaría aquí para que pudiéramos hablar un poco más muchas gracias Aristarco caramba pues nos muestras un panorama interesantísimo de sin duda de una enorme riqueza de una potencialidad maravillosa no puede uno dejar de sorprenderse pues no por todo esto que ahora nos muestras y al mismo tiempo lo que tú apuntabas al final el gran desafío de cómo esta producción tecnológica que avanza a pasos acelerados y que nos muestra infinitas posibilidades al mismo tiempo se está produciendo en un contexto que profundiza la desigualdad esa brecha que decías que se vuelve barranco lo vemos ahora con las vacunas pues no muy pocos países pero en realidad diríamos muy pocas empresas muy pocas corporaciones se han apropiado del conocimiento humano que es un conocimiento fundamental una cantidad de países que no han podido siquiera tener ni una dosis nuestro país tiene ya no llegamos ni siquiera al 1% más o menos el 1% de vacunados ahora en estos últimos días de la población que reclama la vacuna es decir ahí hay también un desafío por un lado lo que tú muy bien decías cómo aprovechar estas nuevas formas de conocimiento cooperativo en la práctica situado etcétera pues no que implica lo que ya decía el otro día David Fernández un trabajo más interdisciplinario sumar esfuerzos mucho más colaborativo y cooperativo más multicultural desde esto también al principio etcétera por un lado y por otro lado cómo enfrentar esta cuestión social en la que está este contexto de apropiación predatoria que ha hablado que se hacen de cómo el conocimiento se hace cada vez más sofisticado pero se pone al servicio de la depredación se pone al servicio de la expulsión entonces ahí hay un doble reto que probablemente podríamos recuperar más tarde en la conversación que seguramente tendremos con los asistentes bien pues muchísimas gracias Aristarco presento a ustedes ahora a nuestra querida compañera Valentina Campos Cabral ella es académica de formación interdisciplinaria con estudios de maestría y doctorado en el colegio de posgraduados campus Puebla bióloga por la benemérita universidad autónoma de Puebla realizó estudios postdoctorales por tres años los primeros dos en el área de ecología política del centro de investigaciones en ecosistemas en el proyecto seguridad hídrica y movimientos socioterritoriales campesinos en el estado de México como parte del programa de becas postdoctorales de la UNAM y el tercer la tercera experiencia postdoctoral en el instituto de ciencias de gobierno y desarrollo estratégico de la BOAB como becaria postdoctoral con así con la investigación conflictos y movimientos socioambientales ante megaproyectos mineros energéticos y viales en zonas rurales del estado de Puebla ha sido becaria de la Academia Mexicana de Ciencias del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología para realizar sus estudios de grado y posgrado así como de ANUIES en el proyecto ECOSNOR es miembro de la red Waterlad de la red de género y medioambiente y la Asociación Latinoamericana de Sociología su línea de investigación se centra en el análisis de conflictos y movimientos socioambientales las contradicciones urbanos rurales a partir de la apropiación de bienes comunes y la organización social para la gestión del territorio pues agradezco de nuevo la presencia de Valentina con nosotros su generosidad de aceptar la invitación y bueno tiene el uso de la palabra muchísimas gracias Oscar buenos días a todas y todos es para mí un honor estar aquí compartiendo mesa con tres grandes colegas de la universidad los doctores Almeida Cortés y Soto agradezco mucho al departamento de investigación y posgrado por considerarme en esta reflexión final de la semana de la investigación 2021 estos días han sido de grandes aprendizajes y conocimiento no sólo por acceder a los hallazgos de investigación de nuestras compañeras y compañeros sino por el reconocimiento de sus marcos teórico metodológicos sus posicionamientos éticos y las respuestas dadas ante este contexto de pandemia que nos tiene por ahora en formato no presencial gracias a este pero también a la sensibilidad y apertura para visibilizar el tema ha sido posible incluir en la discusión la dimensión personal que se ha manifestado con vigor en el día a día de nuestro ser académicos académicas investigadoras investigadores compartir espacios y recursos dividir esfuerzos y tiempos asumir simultáneamente responsabilidades así como superar la distancia con energía y esperanza somos evidencia de la resiliencia la oportunidad que nos convoca a los participantes de esta mesa se asocia a la invitación del panel inaugural a trascender el muy valioso ejercicio de diagnóstico y caracterización de las realidades crudas dolorosas muestras de las profundas complejas e interdependientes crisis que vivimos hacia la construcción de caminos y posibilidades viables que contribuyan desde la comprensión a la reconstitución del tejido social y a la transformación social en palabras del padre Arturo Sosa no basta alcanzar la profundidad intelectual que permite crear conocimiento y transmitirlo la labor intelectual requiere sensibilidad a las situaciones de las personas y los pueblos que esta encuentre sentido más allá de sí misma para acompañar los procesos complejos de la historia humana contribuir a la mejora y la liberación del mundo en este contexto me permitiré compartir con ustedes reflexiones que desde mi campo de investigación que es la ecología política se construyen y vislumbran desde el trabajo cotidiano colectivo y comprometido de muchos colegas como los temas metodologías y teoridades en la discusión socioambiental el conocimiento no sólo es la compilación y resumen exitoso de resultados es la expresión de epistemologías marcos teóricos metodológicos posicionamientos éticos del investigador de los tropiezos de las tensiones en ese sentido no es nuevo el reconocimiento de que lo socioambiental es heredero de una ampliación sucesiva de las fronteras de lo que convencionalmente se entiende como ciencia normal con la construcción de objetos de estudio desde la integralidad y la complejidad la aproximación desde distintas disciplinas alejándose divisiones meramente desde lo ecológico o lo biológico para incluir lo social en el reconocimiento de la subjetividad conocimientos y saberes considerados y demeritados por no ser científicos con los que se promueve en conjunto la necesidad de dialogar en el ánimo y búsqueda de la comprensión plural y justa de una realidad compleja rica y profunda es en este perímetro en donde en términos epistemológicos es fundamental rescatar sin el ánimo de agotar la discusión las perspectivas que problematizan la modernidad el primer enfoque que yo llamaría es el de la colonialidad de colonialidad para reconocer recuperar visibilizar la huella que ha dejado la historia de dominio que impuso la colonialidad como proyecto civilizatorio por tanto no solo en la dimensión económica sino en lo social lo cultural lo epistémico el eurocentrismo la racionalidad moderna con su psicotomía sociedad naturaleza objetivo subjetivo racional emocional sujeto objeto y las pretensiones de progreso desarrollo lineal la universalidad como alternativa recuperar experiencias críticas desde los subalternos los silenciados para afirmar conocer e incorporar las diferencias otras racionalidades espiritualidades formas de vida y conocimiento proyectos de vida y la búsqueda de alternativas al desarrollo y no desarrollos alternativos como punto número dos quisiera rescatar este viraje que se da desde las posiciones más antropocéntricas hacia los biocentrismos en la crítica de la desvinculación de los humanos del ambiente poniendo poniendo como eje el primero de acciones valoraciones y al ambiente como un medio para el cumplimiento de los fines determinados única y exclusivamente por los humanos lo cual ha sido pretexto para dominar manipular y explotar no solo el medio ambiente sino también otros humanos y virar hacia enfoques biocéntricos que reconocen el valor intrínseco del ambiente que no implica no tocarlo pero si una visión crítica a su instrumentalización a su mercantilización y a su destrucción de manera tal que nos invitan a respetar ciclos primero conocer ciclos ritmos tasa de reproducción de las poblaciones y la capacidad de los ecosistemas para enfrentar para amortiguar para procesar los impactos de su uso en este sentido es un llamado a la solidaridad y dignidad pero no solo de los humanos y como tercer enfoque quisiera y en consonancia a las discusiones que se han dado el día de ayer pues rescatar el feminismo que desde la ecología política en una diversidad de perspectivas guardan como eje la necesidad de estudiar las concepciones y prácticas masculinas dominantes de conocimiento y autoridad a la par de la transformación social y ecológica para no solo las mujeres sino otros grupos marginados esto puede ser desde múltiples perspectivas que van desde ubicar las dinámicas de género en el acceso y despojo de los recursos o estudiar los comunes las éticas del cuidado el poshumanismo o los feminismos decoloniales y como segundo apartado de los feminismos desde la interseccionalidad pues visibilizar las diferentes experiencias de vida de mujeres desde la comprensión de diferentes identidades superpuestas que tienen que ver con el género con la raza con la etnia con la clase y yo agregaría hasta hasta la especie pues para identificar todas estas prácticas y esquemas de discriminación en la dimensión metodológica me parece importante destacar el cuestionamiento de las dicotomías fundamentalmente la de la separación sujeto-objeto y la pretendida subjetividad por lo que y lo que ahora veo en los estudios del campo en el que me muevo pero también en otros una reflexión sobre la posición del investigador desde visibilizar y explicitar cómo se plantea cuáles son sus objetos de investigación cuál es su compromiso ético asumir que no tenemos posicionamientos neutros a históricos y que debemos contextualizarnos el lugar del investigador y del investigador en sus objetos de investigación ¿no? en esta no pretensión de neutralidad como paulatinamente se reconoce pues el acompañamiento de procesos sociales la posición dentro de la realidad que se investiga el compromiso académico y político la apertura a la creación de conocimiento por fuera de la academia ¿no? incorporando pues los saberes conocimientos y prácticas de otros y el reconocimiento y revaloración no sólo del conocimiento académico sino de otros elementos el tercer punto sería y esto es muy interesante con relación a la presentación primera y la que seguirá pues la necesidad de diálogos y sinergias entre disciplinas entre sectores entre actores heterogéneos asimismo agregaría el carácter participativo para la construcción del conocimiento no para legitimar posiciones o visiones del académico no desde una visión instrumental o extractivista y sí hacia la construcción que abone y fortalezca los procesos sociales asimismo ubicaría la la necesidad de establecer el principio de precaución ¿qué retos nos enfrentamos ante esto? pues ¿cómo lograrlo? a través de la creación de espacios plurales para el diálogo la comprensión la libertad de pensar buscar y construir la transformación social pero también ecológica a partir de un posicionamiento ético que está basado en no pasar de lado pecostado en ignorar en ser indolentes y si no se es solicitado pues realizar un acompañamiento pero también sin reducir el papel del conocimiento esto pues a un conocimiento que sea útil que responda a la realidad que considere la heterogeneidad de los actores y promueve el respeto de la casa común el bien común en resumen que se promueva la justicia ambiental y social los temas desde lo ambiental que son relevantes y con los cuales se encuentran puntos de contacto con el doctor Cortés pues son cambio climático mitigación capacidades adaptativas energías y movilidades alternativas conservación de la biodiversidad el cuidado de la casa común el estudio del impacto de la degradación ambiental en las poblaciones fundamentalmente en la salud pero también en los tejidos sociales la convivencialidad nuevas formas de consumo y habitar los territorios desde lo individual y lo colectivo no obstante quisiera profundizar en temas que se cruzan en estos elementos que digamos son propios de nuestro de nuestro abordaje y que atraviesan un conjunto de dimensiones y que son una invitación a la integración de múltiples disciplinas los primeros serían por ejemplo los derechos de la naturaleza reconocer el valor intrínseco per se sus propiedades inherentes y no por su relación con los humanos el otro punto sería el de la comunalidad en el entendido de modos de vida basados en cosmovisiones que obedecen a otras racionalidades que no son occidentales no son eurocéntricas en los que se manifiesta una mentalidad colectiva espacios y formas de organización que garantizan la vida en su terreno material pero también espiritual y que en ese sentido el territorio y lo que sobre el territorio se construye desde la relación con los actores pues es fundamental el otro elemento sería la recuperación de conocimientos y prácticas reencontrar las raíces de esas formas de organización social comunitaria vigentes porque para muchos autores esto podría ser sin esencializar y romantizar podría tender puentes hacia la construcción de otro tipo de sociedades el tema de los bienes comunes bienes que son de gestión comunitaria en donde el colectivo define el acceso la distribución y el control a través de un conjunto de reglas y normas que pueden ser formales o no formales pero que implican la existencia de una organización que sustenta el sistema de provisión y de acceso al recurso pero también la calidad y la cantidad de los recursos que se obtienen las formas de mantener en el tiempo ese sistema y de resolver conflictos el reconocimiento y la existencia de estos sistemas es relevante para el mantenimiento y la conservación de ecosistemas y sus relaciones un tema más es el patrimonio biocultural en el entendido de que toda cultura responde a una naturaleza a un territorio como reconoce el doctor Toledo Ecardog y Barrera Basols en donde el uso la apropiación el conocimiento las creencias las prácticas y la co-evolución entre poblaciones y ambiente genera relaciones recíprocas y complejas que tienen manifestación no solo en lo material sino también en la memoria en el conocimiento y las prácticas de los pueblos y finalmente la ubicación de resistencias y luchas pero no solo para comprender y abonar sobre el conflicto sino sobre lo que ahora las organizaciones invierten tanta energía que es hacia la construcción de proyectos de vida hacia trascendiendo pues la defensa institucional y desde la acción colectiva de la defensa de sus territorios hacia la elaboración de proyectos que den y que sean una alternativa a digamos este conjunto de proyectos y de iniciativas que proponen un uso extractivista ¿no? de estos territorios y donde se reconozcan interdependencias y destinos comunes no solo entre los humanos sino y con todas nuestras diferencias sino con otras formas de vida en el sentido de nuestra investigación en una universidad jesuita yo recuperando digamos las preferencias apostólicas creo que se nos invita y se nos propone un que estudiar y se nos establece un estudio profundo de los problemas económicos sociales del mundo en asumir la realidad y en ese sentido darnos cuenta de la crisis socioambiental como un grito de la creación ¿con quiénes estaríamos llevando a cabo esta investigación? pues desde las preferencias apostólicas con los excluidos con los marginados con los pobres con los descartados con los que viven en los márgenes la escucha de los abandonados del mundo y aquí estamos hablando también de la naturaleza ¿no? y el para qué de la investigación pues ante esta conflictividad ante estas crisis pues para crear caminos respuestas desde el diálogo el consenso la protección de la dignidad la protección de la justicia la solidaridad el ser conscientes de nuestra conexión y responsabilidad por el cuidado de lo común involucrarnos contra la explotación el maltrato el saqueo posicionarnos frente al cuidado de la casa común pero también mirar con esperanza confianza y optimismo el cambio y la transformación y finalmente de acuerdo a las prioridades establecidas en la carta fundacional de la asociación internacional de universidades jesuitas nuestra investigación está invitada a realizarse desde el trabajar en red desde la colaboración desde la cultura de la generosidad desde las particularidades territoriales el establecimiento de agendas estratégicas en las siguientes prioridades servir al bien común el cuidado del ambiente la construcción de sociedades sustentables humanas y justas la conciencia de justicia social económica y ecológica todos fundamentales para la construcción de caminos para la paz justicia y reconciliación muchísimas gracias muchas muchas gracias vale sin duda has dibujado muy bien y tu llamado es un desafío enorme porque cuestiona muchas de las prácticas al uso en el mundo académico y en la propia investigación nos llamas a retar los paradigmas que han sido hegemónicos durante tanto tiempo y a poner el ojo y el corazón y la cabeza y las manos en otro lado pues no y me parece que ahí hay un llamado central esta disposición a la cooperación a la colaboración a la construcción de redes solidarias pues en la construcción del conocimiento más humildes para poder reconocer los saberes que están ahí presentes sin duda en la naturaleza y sin duda mucho más en los pueblos en los pueblos tan diversos a quienes nos debemos y nos planteas ya al final cuando nos planteas esta reflexión sobre el papel del investigador pues hay un enorme reto que llama nuestras conciencias pues creo que ahí hay un camino que tiene que estar abonado por el diálogo por la reflexión crítica por retarnos a nosotros mismos amorosamente diría con ternura también para poder discutir y ver los cómos de qué estudiar con quiénes hacerlo para qué hacerlo y desde dónde pues no muchas gracias por esta exposición sin duda animará la reflexión de todos nuestros asistentes y dará lugar a un nuevo diálogo pues doy ahora el uso de la palabra al muy querido doctor Eduardo Almeida Costa Eduardo es doctor en psicología social por la universidad de Cornell en Itaca Nueva York actualmente es investigador en el departamento de ciencias de la salud en la universidad de Iberoamericana Puebla ha sido profesor de psicología comunitaria en la universidad nacional autónoma de México en la benemérita universidad autónoma de Puebla y en la universidad de Iberoamericana Puebla su trabajo académico y promocional se ha realizado a lo largo y ancho de México y en el extranjero yo diría prácticamente en todos los continentes creando puentes entre escenarios académicos y promocionales entre 2004 y 2006 fue presidente del proyecto de animación y desarrollo AC en 1989 junto con campesinos y promotores sociales fundó la comisión Takachihualis de la Sierra Norte de Puebla una comisión de derechos humanos para la defensa justamente de los derechos humanos por sus aportes a la psicología surcomunitaria ha recibido muy diversos reconocimientos fue galardonado por ejemplo en 2005 con el premio internacional humanitario de la asociación americana de psicología siendo el primer mexicano que recibe una distinción en dicha asociación y que se ha sumado a muchos muchos otros reconocimientos que dan cuenta de que Eduardo Almeida es un referente yo diría mundial particularmente en el sur del mundo en el campo de la psicología social comunitaria de la promoción social entre muchas otras dimensiones que Eduardo es y sin duda ha sido un maestro de muchas y muchos de nosotros Eduardo muchas gracias por estar aquí y por compartirnos tu palabra adelante gracias por la invitación y les echo mi rollo para completar la riqueza de lo ya aportado por Aristarco y por Valentina a fines de los años 90 la psicóloga Carol Gilligan hacía notar que en las etapas del desarrollo moral de Kohlberg olvidaba que el desarrollo moral de las mujeres no es exactamente el mismo que el de los hombres y señalaba dos rasgos que ahora son de mucha actualidad el cuidado y la responsabilidad social en la conferencia de hoy me voy a referir a los nuevos caminos de la investigación que tienen mucho que ver con estos dos rasgos el cuidado y la responsabilidad social primero me voy a referir a los nuevos caminos que me ha inspirado el libro los desgarramientos civilizatorios que se presentó el un mes pasado en número varios de estos nuevos caminos de la investigación la civilización quebrada nos interpela a construir cuidado con horizonte cultural y político desde las violencias como extorsión y control territorial desde las violencias en los ámbitos ético estético y político del literato de las apropiaciones predatorias del territorio desde la población arrojada de su hábitat desde una economía como estructuración de presentes dignos desde la ciudadanía como tensión racial encubierta desde la desnaturalización del castigo social de origen patriarcal desde la vida y la muerte como asuntos de índole biológica y política como este libro se cocinó por compañeros de el sistema SUG pero fue aquí en la cocina de esta casa pues por eso digo y con eso empezamos la semana vamos a retomarlo añado a estos los que me surgen desde las ideas del brasileño Breno Bringel desde los aprendizajes del coronavirus y aquí pues es un poco lo que nos desarrolló ampliamente Valentina luchar contra el antropocentrismo buscando la salud ecológica los servicios públicos de salud que suponen la construcción de entramados comunitarios frente a las prácticas depredadoras que las vemos ahora claramente con lo de las vacunas la transformación del sistema alimentario patológico porque desde ahí nos vienen estos virus al hablar de los nuevos caminos de la investigación que es conveniente hablar de cosas viejitas de los nuevos caminos del investigador y aquí distingo dos tipos el camino de los que trabajan fundamentalmente desde la medición para eso me voy a referir al libro que me regaló mi sobrino Jaime Vigil los siete pecados mortales de la psicología del psicólogo Chris Chambers de la Universidad de Princeton que señala para evitar esos pecados evitar en cuanto se pueda el prejuicio la flexibilidad escondida que utiliza evidencia poco clara la falta de confiabilidad de continuidad en lo encontrado almacenar datos no compartirlos la corruptibilidad los fraudes el escondimiento no permitir el acceso a lo publicado confiarse en el número de citas como señal de impacto como complemento de los problemas que tienen los que son investigadores centrados en la medita en la mediación me quiero referir a los problemas de los que centran en la comprensión supuestos inmaduros inconsistencia comprensiva imposibilidad de confirmación mínima acumular basura impedir pepenadores arreglos en lo oscurito con los dictaminadores archivos reservados confiarse en las citas entre cuates de alguna manera creo que los nuevos investigadores deben inspirarse de lo que señala Edgar Moreno como su misión intelectual en el libro mis demonios publicado en Barcelona como segunda edición en 2005 ser consciente de que el investigador es un actor en lo que se juega en la sociedad intentar comprender nuestro devenir dialogando con los mitos propios y las ideologías desarrollar la capacidad de problematizar lo que va más allá de las posturas críticas considerar que la indignación no debe permitir dejar de pensar desarrollar las propias reglas de acción que lleguen a ser principios que generen conocimiento y comprensión en la vida escuchar al otro y tratar de entender sus argumentos sin deformarlos aportar aportar de reflexión al conocimiento científico verdadero pero siempre parcial y al conocimiento mediático con frecuencia rico en cretinismo resistir a la barbarie de la crueldad de la burocratización de la mercantilización de los totalitarismos tratar de no dejar que la estupidez se apodere de las actividades políticas lo universal es concreto estamos en la era de la comunidad terrenal de destino de toda la humanidad para terminar quiero decir que cuando estábamos en la sierra un servidor y mis colegas utópicos decíamos que para nuestro trabajo teníamos también no un centro de investigación sino una periferia de ex-vestigación con el fin de no hacer reflexiones centradas en el propio ombligo gracias muchas gracias eduardo por esta visión crítica y por tu llamado pues no sin duda nos desafía nos plantea caminos para una reflexión obligada pues no a nuestro hacer como investigadoras e investigadores junto con como ya lo advertía Valentina y también el propio Alistarco con aquellos otros a quienes estamos llamados con los que compartimos decías tú con quienes formamos esta comunidad terrenal de destino pues no que me parece que es una un concepto clave en lo que nos convoca ahora en estos nuevos caminos una comunidad terrenal de destino bien pues han estado llegando diversas felicitaciones saludos etcétera vamos a compartir con ustedes particularmente las comentarios o preguntas que se han formulado bueno David Jiménez Ramos se reciban muchos saludos y felicitaciones por este compartir para recrear y repensar otras formas de investigación y relaciones humanas se hace una pregunta a doctor Aristarco y a Valentina Campos cómo conciliar las tendencias y creencias empeñadas en la tecnologización eurocentrada con la construcción de alternativas que buscan preservar la vida no sólo la humana en un contexto de extractivismo y proyectos de muerte considerando por ejemplo la explotación de litio del oro de la plata y otros minerales la construcción de artilugios inteligentes y smart cities que demandan miles de millones de litros de agua y a costa de la destrucción de territorios pueblos cultura diversidad biológica de humanos y no humanos por qué se propone el diálogo con la inteligencia artificial y no con las personas con los humanos con la naturaleza es una pregunta dirigida a Aristarco y a Valentina Campos no sé si quisieran reaccionar compañeros a esta primera interrumpir Valentina ¿vas o voy? Bueno nosotros proponer a ver explicamos qué es lo que hay y qué es hacia hacia dónde hacia dónde está hasta dónde está yendo la la tecnología yo coincido contigo que el el gran problema de que que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que no ponemos el ser humano al centro de todo ¿no? o sea el el objeto tendría que ser el 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 ser el ser humano y el ahora mismo lo que está al centro de todo es hacer dinero y a cualquier a cualquier costo ahora al final creo que ahí está justamente en qué es lo que nos debemos enterar qué es lo qué es lo qué es lo qué es lo importante justamente los compañeros han expuesto el tema han expuesto de esta depredación contra desarrollo en contra de la depredación nosotros lo que estamos viendo es que el tema del consumo de entrada tenemos que ser conscientes que hay que que hay que disminuirlo el gran problema es que consumimos consumimos demasiado y lo que estamos viendo es que hay tendencias para consumir menos específicamente por ejemplo en el tema de los autos lo que estamos viendo es que el futuro no se no se visualiza con todo el mundo teniendo un auto sino todo el mundo compartiendo los los mismos bienes porque al final hay un por ahí hay un estudio que si todo el mundo quisiera vivir como Estados Unidos necesitaríamos trece tierras quince tierras Valentina seguro tendré el dato más más preciso y eso no puede ser nos tenemos que autolimitar y tenemos que generar una pues una sociedad más con muchísima más equidad ahora el tema de la inteligencia artificial ¿por qué dialogar con ella? bueno al final ella te puede ayudar nos puede ayudar a tener muchas más soluciones a entender muchas cosas mucho más mucho más rápido y piensa en la inteligencia artificial como un humano aumentado no como un ente que está solo ahí tratando de desplazar al ser humano piensa en la inteligencia artificial son cosas que apenas están descubriendo y por ejemplo te pongo un caso han desarrollado un tema de inteligencia artificial para detectar si el humano está emitiendo o hay estrés y es mucho más tiene entre el 97 y el 95% de deficiencia nada más con tu voz escuchando tu voz imagínate claro si lo llevas por la mala en un interrogatorio puede ser terrible pero si lo llevas por la buena puedes descubrir cosas que no estás entendiendo de lo que está pasando en tu entorno de lo que está pasando con un grupo de personas yo lo dejaría ahí no sé si Valentina quisieras no pues qué interesantes preguntas las que se han manifestado en el en el chat yo creo que es importante pensar digamos las diferentes exposiciones más en diálogo y menos desde la exclusión de perspectivas tendríamos que encontrar caminos y formas no había otra pregunta en el chat y a lo mejor aquí la damos cuando se trata como de replantear todo alejarnos de 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 las respuestas que el conocimiento y la tecnología han puesto a nuestro servicio digamos y yo lo que creo es que no podemos desvincularnos de lo que existe de los grandes de los grandes avances aquí el punto es cuál es el eje no fijar a listar que ahorita es la generación de riqueza y poner el humano al centro y lo que yo diría es que la perspectiva que compartimos hace un momento es discutir discutir esto y visibilizar los impactos que ha tenido digamos este enfoque e invitando a el reconocimiento de que el humano es solo una especie digamos en esta gran este gran camino que le que la evolución digamos biológica estoy hablando transitado y que vivimos y coexistimos y somos parte pues de un entramado de vida una vida diversa ¿no? entonces no podemos seguir tomando decisiones únicamente a partir de la consideración de una de las especies dentro de las millones y donde pues nuestras maneras de relacionarnos con el medio pues han sido justamente no solo a costa del uso sino de incluso la extinción de muchas especies entonces digamos que desde el punto de vista axiológico habría cuando menos que reflexionar este este punto ¿no? o sea ¿qué tan justo es este tipo de comportamientos pero también de impactos? pero las salidas seguramente no vendrán desde la exclusión ni desde la negación del conocimiento sino justamente de poner el conocimiento ya no solo al servicio de los humanos sino de los humanos en coexistencia en convivencialidad con otros seres ¿no? y también con la redimensión de las relaciones que con otros humanos mantiene porque también en ese sentido hay un conjunto de injusticias en ese sentido yo creo que pues lo que habría que hacer es reconocer y poner en la palestra no solo lo económico y lo tecnológico sino también lo ambiental lo cultural la equidad la desigualdad ¿no? reconocer que estamos en un planeta con recursos o bienes si quieren limitados con ritmos ¿no? que 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 debemos respetar por la propia viabilidad si quieren no pensar en las demás especies pues al menos en la en la especie humana y incorporar otro conjunto de 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 valores más allá por ejemplo de la instrumentalización de la riqueza de la generación de ganancias y seguramente no estaremos inventando nuevas formas y caminos existen más formas de vidas a estas que están generando tensiones y crisis seguramente tendremos que mirar observar y reconocer reconocer formas a las que hemos negado a las que hemos demeritado y a las que a lo mejor más bien hay que 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 justo escuchar ¿no? y entonces yo creo que la tecnología debería estar al servicio pues más bien de un bien común ¿no? desde diálogos distintos seguramente tendrá esto que que impactar pues la generación de riqueza y este tipo de cosas para algunos pocos y más bien pensar en 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 otros esquemas ¿no? pero pero bueno yo yo por aquí la dejaría esperaría la la aportación del doctor Almeida justamente Eduardo ¿tú querrías aportar algo? bueno este me parece muy interesante la discusión creo que pues en el fondo aunque la postura ecologista le da ahora un rol muy fuerte a la naturaleza y la postura tecnológica una fuerte presencia al ser humano tecnológico pero finalmente somos seres humanos ¿sí? en relación con la tecnología con la naturaleza yo diría que no está no estamos en un antropocentrismo estamos en un antropo egoísmo y pues tenemos que salir de eso y evidentemente toda la tendencia entre comillas científica nos lleva a valorar excesivamente los adelantos tecnológicos y digo ¿para qué tanto pedo habiendo tanta gente sin tener que comer? ¿sí? ¿para qué tanta vuelta y tanta velocidad y tanta cosa que no se aterriza en nada? me encantaría que los Living Labs se orientaran efectivamente a la vida de toda la humanidad y eso no está pasando porque todo está orientado como lo dijo muy bien Aristarco pues a una minoría y yo diría que también luego se nos va la onda como dice muy bien Edgar Moren que yo nada más lo interpreto porque además no crean que eso lo dice textualmente él pero estamos en la etapa de la humanidad el destino común de todos los seres humanos y cuando vemos las disparidades brutales no hay que ir muy lejos para verlas yo diría que en vez de seguir en nuestros laboratorios y en nuestras universidades nos saliéramos un poquito a ver las broncas en los barrios en las comunidades los problemas en las cárceles bueno todo eso que salió aquí de este librito de los desgarramientos civilizatorios digo este librito porque se cocinó durante tres años y con unas aportaciones muy fuertes yo creo que ahorita lo que está haciendo el sistema jesuita es provocar precisamente a todos a que repensemos nuestra realidad vital humana y académica acaba de salir de un libro otro libro del ITESO que se llama metamorfosis de la universidad que les recomiendo tiene como trece capítulos de gente muy interesante de todo el mundo y lo coordina Enrique Luengo del ITESO y se está preparando para educación un libro buenísimo bueno digo buenísimo porque lo acabo yo de dictaminar que se llama este analizar las prácticas docentes que suena como muy muy general y hay mucha tendencia en algunas técnicas y sociales a decir bueno y la educación que cosa no que aporta y la educación lo que aporta es que mientras yo siempre he dicho si la gente nuestra no sabe leer y escribir mínimamente todos y todos los niños del sexto de primaria salen sin saber leer y escribir para qué diablos quieren inteligencia artificial para qué diablos quieren tener una noción de la del universo y del cosmos si no puede ni siquiera aprender ni desaprender ni reaprender como diría también Moreno yo digo que se necesita que ya en vez de estar pensando en cómo modificar la educación programa nacional de alfabetización para 130 millones de mexicanos que entonces sí cuídense todos los académicos todos los técnicos y todos los científicos porque se les va a venir encima toda la cantidad de gente que dice ya párenle ya párenle de pensar ya párenle de estarnos dando orientaciones tómenos en cuenta oíganos permítanos decir nuestra palabra también denos los instrumentos para eso yo diría que bueno estamos hablando de los nuevos caminos de la investigación pues para mí que por ahí iría yo digo que bueno todo lo que presentó Aristarco es fabuloso es extraordinario te abre unas perspectivas enormes todo lo que presenta Valentina pues también es evidente claro no podemos seguir destruyéndonos al destruir la naturaleza no podemos seguir pensando en macho y hembra que es lo que hacemos porque decimos que hombre y mujer pero de hecho la cosa va mucho más atrás ¿no? el patriarcado es tan viejo como Adán y Eva que también son una imaginación que alguien tuvo por allá en el oriente medio hace algún tiempo ¿no? pero en realidad lo que está en juego es la vida humana si eso no lo tomamos en cuenta ¿para qué tanta investigación? gracias Eduardo avanzamos con otras preguntas bueno Rosalba preguntaba sobre si se puede tener acceso a todas estas conferencias sí ya se ha dado la respuesta todas las conferencias todos los los conversatorios de la semana están subiéndose ya algunos ya están disponibles en diferentes plataformas entonces bueno ya les comparten ahí por donde entrarle para verlas Víctor Echeverría extraordinaria exposición doctor Aristarco y también él mismo plantea una felicitación a la postura de Valentina respecto a Aristarco dice es una buena metáfora la de las brechas y barrancas es muy ilustrativa dice en los miles de comunidades rurales e indígenas del país hoy en municipios de la montaña de Guerrero desde donde él se está conectando se compran fichas de 20 a 40 pesos para acceder solo a una hora de internet satelital con servicios muy precarios ¿cómo se puede dibujar un horizonte de prioridad en el desarrollo tecnológico y digital y que poco a poco nos ayude a transitar hacia el acceso de la vorágine a las de las macrotendencias y no nos deje a todos aquellos que están estamos del otro lado de la barranca esta pregunta específica para Aristarco pero me parece que se puede abrir perfectamente para todo el panel al final un poco como dice el doctor Almeida ¿para qué queremos todo esto? si esto no nos lleva al bienestar de la gente pues entonces empieza a no tener sentido lo que estamos haciendo yo sí soy un convencido de que una de las formas es la tecnológica y lo que dice justamente Víctor es pues es cierto uno de los grandes problemas es que los más excluidos son los que más pagan y si lo pones en porcentaje contra lo que ganan pues pagan una fortuna 40 pesos por una hora de internet es pues es una burrada ¿no? sobre todo porque además puedes pudieras ayudar a esas comunidades a través de esta tecnología nosotros estamos trabajando con un con un grupo de la sección 22 de Oaxaca justo para cómo llevamos internet gratuito con computadoras de 35 dólares a las a las comunidades y cómo los capacitamos a través de radios locales cómo los capacitamos cómo les damos acceso porque al dar acceso que yo creo que es uno de los problemas tú puedes abrirles el abrirles la vida a mucha a mucha gente les voy a poner un caso de el hijo de un amigo trabaja en una empresa que se llama Bitso es una fintech es una financiera tecnológica ellos de su experiencia comentaban que no conocen a más del 30% de la gente que trabajan con ellos ya de entrada eso es así como un poco raro y nos está comentando que tiene chicos ecuatorianos trabajando que son programadores y que están chicos en caso de programación chicos de ecuatorianos chicos peruanos que ganan cinco veces lo que ganarían en en Ecuador o en Perú trabajando por una empresa mexicana pero también te pone el caso de chicos que están en Guerrero de dos chavos zapotecas que están trabajando entonces yo sí creo que no es la panacea porque además tampoco creo que haya una bala de plata que salve todo pero creo que la tecnología puede ser un un apoyo y que nosotros tenemos que que ver cómo cerramos esta barranca cómo 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 la brincamos por supuesto hay intereses de gente que pues lo que quiere es ver quién va a pagar más para llevarse para llevarse una lana y eso pues es inherente al pues al ser humano de hoy día de muchos seres humanos pero creo que creo que ahí estamos nosotros y ahí estamos de cómo encontramos estas soluciones en conjunto cómo encontramos soluciones colaborativas para la comunidad con este este respeto al al medio ambiente creo que hay muchas más preguntas que respuestas en este tema y creo que mis compañeros pues también tienen tienen puntos muy muy interesantes seguro no sé si vale y eduardo quisieran referirse a esto sí sí yo también creo que la tecnología ofrece respuestas aquí el asunto es que creo que reposicionar en que no es el fin sino el medio y el medio ¿para qué? pues para satisfacer las necesidades resolver problemas sentidos prioritarios que incluso a través del uso de la tecnología puedan disminuirse esas inequidades es decir eso sería como la visión más agradable el asunto es que efectivamente se la ha puesto en el centro se la ha puesto en el centro además como un medio para el enriquecimiento de algunos la concentración de la riqueza de la generación o el incremento de las desigualdades pero no es un asunto de la tecnología ¿no? sino de quien ni del conocimiento sino de quien hace uso y concentra y define cómo se cómo se aplica cómo 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 se utiliza entonces yo creo que hay que poner en el centro a la gente en su enorme heterogeneidad y diferencia y con necesidades que pueden ser atendidas ¿no? entonces y hacer esto sin o sin eludir y sin excluir de la dimensión de análisis también lo ambiental ¿no? entonces nuevamente es esta esta vinculación y diálogo entre lo social lo ambiental y la tecnología como una herramienta que ojalá pudiera ofrecer soluciones y respuestas a cada ámbito pero también a las integraciones y vínculos que se generan entre estos sí y un poco sumando pues poner el piso parejo porque por ejemplo el caso que dice Víctor paga más un indígena por una llamada en la sierra norte de Puebla por una llamada celular que un billonario en Nueva York ¿no? es ridículo bueno yo creo que habría que dar la voz también a los que nos están escuchando bueno ya están las preguntas en el en el chat ¿no? pero yo creo que las buenas preguntas salen ya del diálogo en vivo en caliente porque si vamos a leer todo el chat no vamos no vamos a alcanzar el tiempo Bill Gates hace unos 15 años financió al gobernador Herrera de Veracruz 30 camiones para que fueran a las comunidades con laptops y con técnicos y para que la gente aprendiera a usar la la tecnología fue un fracaso rotundo porque las comunidades ni idea tenían que querían con eso se quedaron ahí se quedó el gasto el Bill Gates se puede ver frustrado de ciertos mexicanos no saben aprovechar las oportunidades pero entre la corrupción de Herrera y la ineficiencia de los técnicos y el descuido de lo que sabe la gente de lo que puede la gente y de eso no nos acabamos de convencer la gente no es pendeja los pendejos somos los que pensamos eso de ella hay un comentario es a ver lo que dice el doctor Almedia es completamente cierto esa experiencia de Bill Gates pasa una y otra y otra vez justo en su libro de Neil Gershon diseñando el futuro justo habla habla de esto la apropiación y tenemos el caso del del Fab Lab que pusimos un laboratorio de fabricación digital para artesanos y artistas que estén en en analco tardamos casi un año para que entendiera las ventajas de la gente y no y no porque fueran tontos simplemente porque bueno cómo entender para qué me sirve cómo lo puedo hacer y cómo lo puedo una vez que entendieron esa parte aprender la tecnología aprender fabricación digital diseño fue rapidísimo la gente lo hizo en esa parte del aprendizaje una vez que ya sabía que la necesitaba fue rapidísimo y luego ellos ahora mismo están viviendo de eso y están apoyando a otra gente y luego este diálogo entre pares es súper importante para 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 que entren pero eso lleva su tiempo y lleva pues lo que dice el doctor la importancia que la comunidad tiene que entender o tiene que que comprender para qué le sirve todo este todo este rollo como dicen bien el propio Víctor Echeverría que hace rato formulaba la pregunta también dice bueno hoy en plena pandemia las universidades de conocimiento y los investigadores debemos cambiar todo el horizonte epistémico que la inercia de la modernidad nos ha impuesto y priorizar la afirmación por la vida ya lo decía también Eduardo por supuesto Valentina la biología muy por encima de las tendencias tecnicistas y desarrollistas más adelante también plantea que esto supone un desafío para las universidades y él dice bueno habría la posibilidad de debatir en nuestras universidades jesuitas tal vez para empujar a otras que hay necesidad de reconstruir nuestra misión nuestra visión pero fundamentalmente todo el horizonte curricular fuertemente eurocentrista y hasta cierto punto contenidos programáticos que son síntesis de la vigente colonialidad para dar un modesto paso y contrarrestar las heridas sociales y espirituales de la pandemia entonces aquí hay una pregunta que ambas preguntas creo que se interconectan por un lado todo el tema de esta perspectiva epistémica este compromiso ético de afirmaciones fundamentales y por otro lado los retos para la propia universidad no sé si ustedes querrían decir algo al respecto tal vez empezamos al revés por Eduardo ay yo preguntaba si le vamos a dar chance al público sí sí no solo por el chat porque a mí el chat perdónenme yo soy un dinosaurio a mí el chat me estorba no me permite dialogar no me no me permite ni siquiera formular bien mis preguntas yo felicito a los que lo hacen pero como sistema y aquí criticando los sistemas yo digo que hemos caído en una trampa el diálogo directo el diálogo de todos porque hay mucha gente aquí muy inteligente que no fue invitada a hablar de estos nuevos caminos pero me encantaría oír por decir lo que piensa Carmen todas las Carmenes que hay por ahí bien tanta gente que estamos desperdiciando claro ya va toda la semana por eso dije vamos a recuperarlo del primer día pero ya hubo aportaciones muy interesantes de ayer de Eugenia de Berta a lo largo de todos estos días y yo creo que ahorita lo que estamos hablando es del cierre de bueno ok todo esto para qué porque luego se nos olvidan como cosas muy elementales yo me voy y me regreso a Moren porque pues él regresa a lo básico como decía Valentina la especie la sociedad el ser humano y como enseña insistía Pedro en la primera conferencia él criticó mucho Espinosa que centraba todo en que lo importante en la vida el conacto por mantenerse en la propia existencia que es lo que ha condicionado la modernidad y la colonialidad y las nuevas tecnologías perdonen y la academia y él proponía la lucha el conacto por la vida digna y por eso me gustó que un señor como él se no se contradice sino se complementa dice el primer paso es la personalización que nos hagamos preguntas cada uno de cómo estamos viviendo la pandemia que cómo estamos viviendo la academia que cómo estamos viviendo todo esto que actualmente pues ha sido un despertar pero un despertar de cosas que ya estaban para mi gusto ya bastante claras y lo que único que ha hecho ahorita esta pandemia pues es estorbarnos yo digo estorbarnos en la comunicación estorbarnos en la relación volvernos más chateadores y menos platicadores ¿sí? perdonen pero yo soy un dinosaurio ya lo de ustedes lo saben y lo reconoce yo lo reconozco muy bien pues atendiendo la invitación de Eduardo si Valentina y Aristarco estuvieran de acuerdo yo abriré el micrófono y eso a mí me encantará justamente Víctor que formuló las últimas dos preguntas ha pedido la palabra y luego Carmeno y Priante una de las cármenes que dice Eduardo que están aquí presentes y a quien queremos tanto les pediría solamente la brevedad para formular su pensamiento sus comentarios y en su caso las preguntas para dar la oportunidad a que más compañeras compañeros más personas se pudieran manifestar pero entonces bueno Víctor tiene usted el uso de la palabra sí muy buenos muy buenas tardes parece ser ya a todos precisamente atendiendo lo que comenta el doctor Eduardo he estado de manera muy vigilante desde el inicio de la semana de investigación yo nada más quisiera así como que precisar cuál es la intencionalidad de las dos preguntas o sea definitivamente definitivamente si no le vamos damos le vamos buscando algunas posibles salidas a esto pues nos vamos a quedar en el muro de los lamentos va a pasar la pandemia va a haber va a haber otra normalidad y no sé qué otro COVID venga y vamos a estar en las mismas a mí me parece que todo el caudal de lo que se ha enriquecido desde el punto de vista de la reflexión el debate de todo lo que se ha aportado desde la primera las primeras presentaciones nos invitan a intentar hacer algo si nosotros revisamos y vemos yo soy egresado de la maestría de la investigación educativa de nuestra universidad Ibero con excelente grato recuerdos de mi maestra Itze López de Sánchez Avilla y demás y siempre he venido insistiendo que nuestros currículums como que hay que revisarlos el horizonte la visión la misión y hoy que se presente el COVID si la universidad jesuita no solamente de Puebla sino de México y de América Latina no da no perfila la posibilidad de hacer toda esta transformación vamos a seguir precisamente apostando a estas tendencias desarrollistas de tecnología claro que no las podemos evadir no podemos tener así una postura extrema de decir esto sí porque la tecnología la modernidad y la colonialidad nos han depredado y si seguimos así pues nuestros nuestros nietos ya no van a ver este planeta más bien es buscar lo que todos los filósofos ahorita están pensando en la idea de poder este incidir en algo esa es esa es la intencionalidad de las preguntas la extraordinaria exposición de los tres me llamó la atención de la doctora Valentina el manejo que tiene de todo esto de este pensamiento que acá en la montaña de Guerrero estamos paladeando con las comunidades con los con los procesos de organización autónoma buscando la afirmación por la vida etcétera pero lo que hoy acabo acabo de escuchar de la famosa brecha a la barranca se puede convertir en un cañón de sumideros si no damos respuesta pronto a ello disculpen que me excedí muchas gracias muchas gracias Víctor pues compañera compañeros muy interesante Víctor lo que planteas dando como respuesta digamos que a las acciones que se han implementado a nivel instituto o sea yo creo que sí hay un hay una invitación de todo el sistema jesuita a reflexionar esto ¿no? esto que estamos discutiendo es muy importante que se plantea de esa manera y digamos que en términos institucionales el tema al menos de lo de sustentabilidad con las críticas que puede tener el concepto y etcétera han venido digamos permeando para no solo modificar por ejemplo elementos que tienen que ver con infraestructura con uso de agua residuos compras sino también los programas y planes de de las diferentes licenciaturas entonces justamente la universidad ha iniciado digamos no iniciado sino continuado este año un proceso de certificación que justamente mide como su qué tanto avanzado hacia su sustentabilidad y hemos mejorado muchísimo la posición de la universidad por un conjunto de acciones integrales digamos que tiene que ver con todas estas dimensiones que yo te hablaba y con lo educativo y lo interesante aquí es que yo creo que no solo se queda en términos de lo que la universidad es como estructura física sino sobre todo como es recurso humano por decirlo de esta manera como personas me preferiría decirlo entonces en el impacto que tienen sus profesores en los colaboradores administrativos en los estudiantes creo que hay un esfuerzo muy interesante no quiere decir que no deba continuarse y profundizarse pero me parece que hay acciones contundentes integrales con mucho compromiso que justo es lo que creo se genera como parte de este discurso que yo retomaba al final de mi intervención con las preferencias apostólicas digamos un conjunto de alineamientos que tenemos como universidades jesuitas y que me estoy convencida que no se quedan en el discurso sino que se llevan a la práctica en un conjunto de dimensiones que podrían ser incluso insospechadas entonces a mí eso me da mucho orgullo y lo digo por ello y eso no solo quedan en las prácticas te digo institucionales sino de nosotros como colaboradores y pues incluso esto es reconocido digamos a nivel internacional este conjunto de esfuerzos entonces hemos mejorado nuestra posición en una certificación que se llama Green Metric mejorando digamos la posición absoluta y relativa y esto es reflejo justo de este conjunto de acciones entonces sí es una invitación pero una invitación no solo a la reflexión y me parece que nuestra institución sí pasa a la acción Gracias Vale Arisferjo Si yo quisiera además sumar la importancia de tu pregunta de hacer a la gente que reflexione no nada más que sepa hacer porque suena muy romántico ese ejemplo de Bitso que di de los chicos apotecas pero ahí al final lo que está detrás y lo hemos visto nosotros participamos en varios clústers el clúster automotriz las empresas y el gran capital lo que quiere es outsourcear hacer un outsourcing de sus sistemas de capacitación ¿no? qué cómodo que yo tenga dos apotecas que estudiaron solitos para hacer lo que yo quiero y además su internet su computadora su agua su no sé qué tal y yo nada más les pago no les doy servicios seguros sociales nada entonces creo que desde nuestra universidad la reflexión es importante y hacia dónde queremos ir y que la misma gente lo que decía doctor Almeida que la misma gente proponga qué es lo que quiere no solo como personas sino comunitariamente Eduardo sí hace un mes el CONCITEP pidió empezó a elaborar textos para todas las regiones del estado de Puebla y todo orientado a que los pobres muchos indígenas campesinos encontrarán trabajo desgraciadamente estamos tan imbuidos de la modernidad colonialidad que todas las propuestas eran cómo ellos podían lograr llegar a estudiar para después trabajar en una empresa casi no se les mencionaba las posibilidades que hay en sus propias comunidades como en bueno que mucha gente llegue y las aprovecha los textiles la cultura la música tantas cosas que ellos tienen hasta la tecnología cómo hacen sus globos esos que tiran para lanzarlos en las fiestas cantidad de habilidades técnicas 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 desaprovechadas cantidad de habilidades de conocimiento de su medio ambiente de su respeto a la naturaleza de la forma como comen yo se los digo porque yo viví 15 años en una comunidad indígena cómo comen sabroso con nada con tortillas y un huevo y una sazón extraordinaria que luego lo vemos pues en el éxito de nuestra gastronomía eso es lo que yo digo bueno por qué por qué por qué no acabamos de independizarnos a mí me molesta cualquier término anglosajón nos ha vuelto absolutamente anglosaxocinados cuando si fuéramos un poquito francófonos seríamos un poquito más inteligentes y menos como diría robotizados si la cultura francesa para mí el grave error de la modernidad fue cuando los ingleses derrotaron a los franceses en la india en el caribe y en canadá desde entonces tenemos que aprender open english si lo cual es una desgracia es un empobrecimiento intelectual brutal yo estudié en cornel yo podía haber estudiado en oklahoma o en tepeujuma o en tlaxcala como hay unos compañeros de educación geniales que sacaron su doctorado en tlaxcala ni en harvard ni en cornel ni en yale pero ahí vamos ni en la london school ni en el m it ingenieros que saben que aprenden bueno ahí tienen eberto eberto castillo no que inventa todas esas cosas de de materiales bueno hay tal cantidad de habilidades aprovechadas y claro yo ya tengo 83 años y muchos me dicen bueno y ahora que vas a hacer pues lo que estoy haciendo es tratar de sobrevivir en las mejores condiciones posibles digo no me quiero morir y este ni me importa más mi supervivencia que la de todos los demás pero este yo creo que la primera tarea es un poco lo que decía espinos a mantenerse vivo en la existencia pero luego no quedarse allí y sea la la vida digna de todos no justamente que creo que eso tiene que ver un poco con lo que Valentina advertía hace rato no solamente pensar desarrollos alternativos sino alternativas a esto que hemos llamado mal llamado desarrollo hace rato cuando el cerco hablaba de de estas nuevas posibilidades tecnológicas y y donde pareciera que el centro estaba en la velocidad yo decía no podríamos darle lugar también a las tecnologías de baja velocidad que son las que advierte Eduardo muy bien pues no y que quienes hemos andado en el mundo campesino en las comunidades indígenas lo valoramos tanto pues porque nos ayudaron a sobrevivir dignamente y me parece que eso es un asunto crucial pero Valentina quiera agregar algo y luego le daría el uso de la palabra a Carmen María Priante que también dijo que ella podría decir algo entonces sí y únicamente como complementar la intervención que tuve de manera previa decir que hay diferentes esfuerzos por parte de la universidad no sólo hacia la sustentabilidad sino también a la justicia social entonces no podemos por ejemplo desconocer bueno todo lo que desde sus institutos centros de investigación se hacen para con los derechos humanos ¿no? para con la exigencia de del respeto a a la vida incluso incluso de los propios defensores ambientales al establecimiento de leyes de vanguardia a a la implementación de investigaciones con un fuerte compromiso social también ¿no? y donde en algunos casos estamos buscando pues que haya una interacción entre lo social y lo tecnológico ¿no? entonces creo que esa es la riqueza y eso justo abona pues al concepto de la universidad que podamos confluir pues estos diferentes perspectivas panoramas pero no solo que podamos existir y tener una manifestación concreta ahí sino un espacio de diálogo respetuoso amigable cariñoso entre nosotros y sobre todo la posibilidad de diálogo y de interacción hacia la co-construcción entonces creo que eso de verdad nos empeñamos y lo construimos como en el día a día y me parece una cosa muy rescatable muchas gracias sí Carmen por favor claro que sí muy buen día no sé si me veo todavía ¿verdad? pues muchas gracias por la invitación no sé estoy encendiendo la cámara para estar más cercana pero creo que no sé si me tienen que dar permiso no me lo permiten ok bueno pues me pone que no lo pudo este abrir pero muchas gracias por la invitación por lo que nos hacen crecer por las posibilidades que también desde donde cada quien estamos pues nos da la pues la investigación y el acercarnos como decía Eduardo pues tan claramente y tan necesariamente a las personas que están más alejadas lo que yo puedo compartir desde donde estamos haciéndolo o intentándolo es con las personas con discapacidad que con la pandemia pues se han quedado más alejadas se ha ido para atrás en muchas situaciones de sus derechos humanos y precisamente nos estamos acercando a través de la tecnología para hacer una investigación y darles la palabra ¿no? o sea finalmente es ir con y pues por un lado tengo la impresión que la tecnología nos acerca está ese medio como como decía Valentina o sea es un medio y si tenemos al centro a las personas pues es muy multiplicadora y enriquecedora de posibilidades y sobre todo de escuchar directamente a las personas ¿no? cómo lo lo están viviendo qué necesitan y entonces general en este caso yo como digna hija de la Ibero la verdad soluciones y posibilidades escuchando o tratando de escuchar a las personas aquí la clave también es cómo crear las redes entre nosotros para poder pues llegar a hacer pues la investigación que sea efectiva en cuanto después dar seguimiento y que las mismas personas puedan verse beneficiadas de ella aquí no nada más esa pregunta ¿no? cómo crear redes entre nosotros en este caso gracias por la invitación de los que estamos presentes podemos hacer uso de la tecnología acercarnos a los que más necesitan tenemos un ejemplo hace una semana me invitaron a dar una conferencia de inclusión laboral a profesores a 50 profesores de USAERS y de CAMS que son de educación especial y lo que quisimos hacer es generar empleo invité a un empresario que ofrecía trabajo a través de bueno pues de autobuses donde se toca el botón de pánico y podían desde sus casas apoyar algo triste que sucedió es que desde los profesores que eran los puentes en las comunidades en todo el estado pues no se les ocurrió ver a ningún exalumno como posible ¿no? entonces ahí coincido con Eduardo en cuanto a que por un lado nos acercamos con la tecnología a muchos lugares donde antes no pero a la vez cómo generar una educación que dé respuesta por un lado a la vida autónoma de las personas en este caso pues personas con discapacidad que pueden trabajar muchas gracias Carmen no sé compañeros querrían invitaría a quienes tengan el ánimo de intervenir que levanten su manita para poderlos identificar y darles la palabra por favor no sé si ante lo que dice Carmen ustedes querrían reaccionar todo este tema de las redes de la implicación pues no ajá yo creo que bueno ahorita en el la dirección de investigación y posgrado están preparando un proyecto precisamente para lograr una gran involucración de personas que están en las comunidades a través de lo que llaman comunidades de aprendizaje ya es una forma que viene desde Gabriel Cámara hace como 30 años y que ha sido bueno que surgió del CONAFE porque curiosamente muchas cosas interesantes surgen de iniciativas gubernamentales mal orientadas desperdiciadas pero que dieron pauta por ejemplo a esto de las comunidades de aprendizaje yo creo que precisamente la ventaja es que la Ibero retoma todo eso le da su reorientación le busca su factibilidad y luego pues la compartición ¿no? a que no se quede todo ese conocimiento en manos de dos que tres que se nos quisieron la investigación yo me refería a la crítica a los que hacen medición porque el libro que me prestó mi sobrino Jaime centra la psicología como si toda fuera positivista ¿no? y es un libro de Princeton o sea basado en medición como si porque todavía seguimos con la idea de que la ciencia es medición una idea muy vieja muy vieja muy vieja y ahora que hay tanta ciencia a base de la comprensión y a base de la reflexividad que va más allá de la crítica pues digo la psicología no puede ser nada más medición y si la psicología no es comprensión pues donde se queda ¿no? y y por eso bueno todos los campos son importantes en psicología luego tratamos de inventar algo que hay cursos ya de psicología ambiental y hay ambientalistas psicólogos y pero todo eso también ha habido y con razón una versión a la psicología por ser demasiado individualista y yo creo que precisamente lo que está dejando la psicología es la postura individualista para darse cuenta que el mundo es social pero también me molesta cuando decimos que estamos ya trabajando en lo social porque a veces lo enfiamos como estamos trabajando con la gente lo social la gente es más que lo social es más que lo ambiental es más que lo tecnológico y yo digo la gente y luego me critican por hablar de la gente tú hablas como Mussolini ¿no? cuando digo que no hay gente mejor que el mexicano ¿no? este o como dice hoy decía López Obrador la gente más politizada es el mexicano ¿no? o sea posturas evidentemente ideologizadas pero bueno la verdad es que lo importante somos las personas por eso me encantó el Pedro que llegó y todavía le he criticado a María Eugenia después de que presentó su libro de los desgarramientos y dijo pero no se te olvide lo importante es la personalización bueno yo creo que sí estoy de acuerdo pero eso no quita todo lo demás que está en ese libro ¿sí? ahora leamos más nuestros libros no se distribuyen no se comunican no se compran hasta los de internet ni se consultan y hay cosas muy buenas este que acaba de sacar el luengo sobre la metamorfosis de la universidad tiene un capítulo sobre la cosa medioambiental por decir ¿no? y tiene capítulos sobre las nuevas tecnologías en la metamorfosis de la universidad el libro que preparan Ceci Fierro y Berta Fortul sobre la formación de maestros es un libro extraordinario porque se orienta a que los maestros se formen analizando sus propias prácticas y a que se formen haciendo investigación por eso las normales se están desarrollando mucho y muy bien entonces yo digo si cada uno hiciéramos esto que dice el libro de Ceci y Berta analicen sus propias prácticas ¿cuáles son sus esquemas piayetianos piayetianos que llegan a formar sus hábitos burdeianos y así que podríamos seguir con toda la forma por eso digo critican mucho por ejemplo muchos de la de las teorías de la educación como si todo viniera de Inglaterra y de Estados Unidos ¿no? este libro de Ceci y Berta es una un palo mayor a que si no aprenden francés estamos fregados porque el colonialismo y la formación intelectual de alta calidad la estamos desperdiciando bueno yo soy medio francófono ¿no? ya se habrán dado cuenta gracias Eduardo yo sumaría a tu recomendación de estos libros uno que también presentamos durante la semana de investigación que se llama educación para la vida comunitaria y productiva que encabezó al equipo de personas que hicieron el libro nuestra compañera Berta Salinas y que da cuenta de 30 años de experiencia educativa en la Sierra Norte de Puebla desde la experiencia de los maestros vinculados con los alumnos vinculados a sus propias comunidades insertos en procesos comunitarios la presentación fue una cosa fabulosa podrán ver en la grabación que hicimos pero invitaré también como a visitar esos textos que aprenden aprendiendo aprenden de la experiencia vivida a lo largo del tiempo que va decantando saberes fundamentales y formas distintas de entender también la educación entonces les invitaría a ello pero no sé vamos a ir cerrando ya nada más déjame Oscar en esa línea decirles ya es tiempo que aprendamos de los zapatistas de sus comunidades zapatistas tenemos varias publicaciones en la Cibero que nos hacen ver formas de enseñar de atender la salud las cooperativas la producción el medio ambiente y eso viene de esa bola de locos de Chiapas y están los otros locos desde los años 30 de las normales rurales no solo son los de Ayotzinapa en las normales rurales han sido ejemplo de cómo el país puede producir maestros a partir de sus campesinos pobres muy bien desperdicio desperdicio a mí me me molesta mucho eso hace rato en el chat y te lo dejé de lado perdón Giovanna Vanessa se preguntaba en qué lenguas se realizarán estos diálogos con la inteligencia artificial no creo que sea solo una pregunta para Isaac aunque tal vez particularmente pero que tiene que ver un poco con esto que estás diciendo Eduardo este vincularnos este también dialogar tomando distancia de esta visión anglosajona en fin y como si el inglés fuera el idioma universal y también hay que resistirse a ello pero es esta pregunta y por una última también pregunta otra vez de Víctor Echeverría ¿cómo se llama el libro sobre la formación de docentes? ¿dónde se puede conseguir? me interesa porque su servidor trabaja en la escuela normal regional de la montaña se llama analizar las prácticas docentes está todavía cocinándose ya está listo prácticamente se quiere presentar en el comíe pero pues es hasta octubre noviembre pero ya está cocinándose si les interesa mucho comuníquense con la doctora Cecilia Fierro o con la doctora Berta Fortul ella Berta trabaja en la Universidad de La Salle y Ceci Fierro en la Universidad de León ¿sí? ella está ya dándole los últimos toques al libro está por escribir la introducción está por decidirse por un epílogo pero ya está cocinándose el libro se lo recomiendo muchísimo porque recupera precisamente como dando un palo a Piaget a este a Perrenou que pocos han oído hablar de él un educador educólogo francés a Bernard Lair que es uno de los grandes sociólogos actuales y aterriza pues claro en un trabajo muy mexicano a través de las ideas de otra francesa Isabel Binatier que habla precisamente de la formación docente a partir de que cuando se forma se investiga y cuando se forma se analiza la propia práctica o sea tenemos que analizar nuestras propias prácticas académicas nuestras propias prácticas sociales nuestras propias prácticas educativas y este libro orienta a eso a partir a partir de gente muy pensante yo sigo pensando que luego desperdiciamos he oído muchas críticas de Piaget perdóneme Piaget es el psicólogo cognitivo junto con Vygotsky pero junto con Vygotsky porque otra vez lo que tiene Piaget es que nos dice que en el cerebro están nuestros esquemas en la genética en la biología en lo que bebemos en lo que aspiramos o sea tenemos un aparato maravilloso por eso y aquí otra vez yo me les digo ¿no? como dicen los gringos anybody home hay algo ahí dentro del cerebro gracias Eduardo pues a manera de cierre no veo manos levantadas para intervenir y estamos llegando al momento de ir cerrando entonces yo les pediría un mensaje final una intervención final breve para ya concluir con este rico conversatorio Valentina tal vez no pues nada muchísimas gracias Oscar por la invitación también a nuestros compañeros de conversatorio y sobre todo también a todas las asistentes y los asistentes al mismo fueron muy interesantes sus preguntas creo que algo que hay que rescatar es que pues no hay no hay respuestas únicas no hay caminos hechos hay una discusión heterogénea que es importante conocer todos son invitaciones y total y definitivamente eso implica una reflexión personal una toma de posición para con todas nuestras dimensiones de vida lo profesional lo laboral lo investigativo nuestra docencia como bien dice Eduardo es decir pues reflexionemos y llevemos esta discusión pasemos a lo concreto tratemos de permear los que estemos así llamados invitados a hacer esta reflexión y hagámoslo pues desde las las invitaciones que justo recupero en la conversación desde el diálogo desde la escucha heterogénea diversa y en la medida de lo posible pues hacia pues la reconstrucción de estos tejidos que pues diferentes procesos que no están necesariamente en nuestras manos vulneran ¿no? dislocan entonces construyamos no nos queda más que construir en el en el camino mil gracias muchas gracias Vale Aristarco poco poco tengo que sumar a lo que dice Vale pero pero justamente es eso creo que es estamos en un en un cruce de caminos donde lo que tenemos que ir es haciendo brecha ¿no? la tecnología está ahí hay que aprovecharla como una herramienta más pero hay que retomar todos estos saberes y todos estos conocimientos que ya tenemos como decía el doctor Almeida no tenemos que estar inventando nuevamente el hilo negro cuando ya hay gente que nos ha dicho que funciona y que no funciona yo siempre digo que el gran problema es que el arte está en la ejecución hay grandes ideas pero a la hora de ejecutar es donde nos y creo que por ahí pues podemos estar abriendo estas brechas y en esta relación entre ese cerebro maravilloso que nos nos recuerda Eduardo el corazón las manos y los pies también ¿no? Eduardo pues yo digo que sepamos lo que hacen los demás hace como cinco meses me llegó una propuesta de un proyecto de investigación que le caía en las manos pero perfecto a Valentina y se lo pasamos pues digo si no sabes quién es quién luego se lo mandas a un señor que está ya en la Atlántida o en el Amazonas cuando aquí tienes al experto ¿cuánto tiempo fue un elefante blanco el IDIT ¿no? gracias a Javier Sánchez y a sus sucesores pues ahora es una fuente increíble de innovación yo le agradezco a Aristarco porque me sacó de mi ignorancia de lo que pasa de aquel lado ¿no? lo que pasa es que anda uno tan metido en sus propias cosas que se le olvida que el mundo va más allá pues de las pequeñeces que uno trabaja ¿no? y yo para mí fue una gran cosa que Oscar que me hayas invitado con ellos dos para participar en este panel y a ti pues por todo este trabajo de esta semana porque tú eres indiscutiblemente el motor de este lugar tan importante que tiene la investigación ¿sí? porque es la que nos permite analizar nuestras propias prácticas le voy a decir a Cecil que urge la publicación del libro y que lo distribuyamos porque parte desde la ergonomía un estudio nada más por decirles interesantísimo en una empresa productora de embutidos la persona más importante de esa empresa era el pobre que abría y cerraba la puerta a los cerdos la calidad del producto dependía de la calidad del señor que sabía cómo abrirla y cómo cerrarla porque era consciente de la semifrenad del corazón de los cerdos y entonces claro la producción y eso es ergonomía y de eso basa el librito de cómo se forman los maestros una nueva forma de investigación se llama la didáctica profesional cuando yo digo a todas esas cosas qué ignorante soy yo gracias pero además insistir en como en esa visión yo diría contracorriente que el ID encabezado ahora por Aristarco está teniendo cuando piensan en la movilidad no están pensando en el automóvil privado están pensando en espacios que se mueven con gente que se encuentra ahí aunque ahora está bastante condenado el asunto de reunirnos y encontrarnos en un espacio común por supuesto en los autobuses pero están pensando otras maneras pues no sin perder lo esencial que es el encuentro que es el caminar juntos aunque sea mediados por un vehículo que nos transporta cuando piensan en las casas esto que se ha llamado acá Urban Living Lab está pensando en la casa del futuro que no es más que la casa donde pueden vivir con dignidad niños y viejos y por supuesto entonces y personas que sufren algún tipo de discapacidad es decir la casa de todos la casa de todos pensada en aquellos que menos pueden digamos pero que pueden y así sucesivamente cantidad de posibilidades que se están abriendo con una visión de economía social de tejer redes solidarias de poner a la persona en el centro más que en el capital yo reivindico eso y por eso hemos querido invitar a Aristarco con esa visión profundamente humana que él tiene frente a estos asuntos que parecen a veces tan distantes tan fríos como la llamada tecnología y les agradezco mucho a ustedes también por estas reflexiones que nos iluminan seguramente el camino hemos llamado esta semana el grito de un mundo herido en un tiempo de frontera y cuando dijimos frontera por supuesto nos planteábamos que esta circunstancia que vivimos nos hace reflexionar sobre las estructuras que se imponen sobre las circunstancias que nos acontecen pero también en el camino hacia adelante que tiene sus barreras pero que también tiene sus puentes que debemos transitar entonces la pregunta es cómo transitaremos por esas fronteras que ya están las que se advierten hacia adelante para seguir caminando en pos de un mundo que siempre tendrá sus heridas pero que no deben ser un mundo herido y que estamos llamados a sanar y con él a sanarnos muchas gracias compañera compañeros muchas gracias a todas y todos ustedes termino nada más haciendo un reconocimiento a mis compañeras de la dirección de investigación y posgrado a Jessica Utrera a Sofía Villafuerte a Laura Bárcenas que de veras ellas cargaron con todo el esfuerzo organizativo de esta semana de investigación que hoy culmina tan brillantemente gracias a ustedes pues muchas gracias a todas las que han estado acá tengo que entregarles un reconocimiento aparecerá en la pantalla creo el diploma pero más allá del papelito lo que importa es el reconocimiento profundamente con el corazón que podemos compartirles pues por por sus palabras por su emoción por su pasión por su compromiso el reconocimiento que es similar para los tres dice reconocimiento a Valentina a Eduardo y a Aristarco por su participación en esta semana de la investigación 2021 escuchar el grito de un mundo herido la investigación para residencia comunitaria en un tiempo de frontera y bueno ahí está les llegará vía la tecnología vía el correo muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos un fuerte abrazo y pues a seguir caminando que no queda de otra muy buenas tardes hasta muy pronto un abrazo muchas gracias buenas tardes gracias